Tú verás como quieren los guajinos, tú verás Tú verás como quieren los guajinos, tú verás Aquí desde mi bohío, miro el verde de los montes Oigo grinarte sin sompe, voy a cantarte amor mío Oye esta alegre canción de un guajino laborioso Próbate un rato de ocio para ti es inspiración Tú verás como quieren los guajinos, tú verás Tú verás como quieren los guajinos, tú verás Elevados tocoperos, forman plácido rumor Florecido limonero, saturado por el sol Forman primorosas flores, bañadas con el rocío De los primeros albones, oye mi, cuánto amor mío Los guajinos Para bailar, los guajinos Guajinos para guarachanos Los guajinos Yo soy guajinos de castaña Los guajinos Oye yo quiero apretar Los guajinos Ya sea rica yo quiero gozar Los guajinos Me canta en el guajinos Los guajinos Guajinos, guajinos 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 Sabor Los guajinos Los guajinos Los guajinos Los guajinos Los guajinos Los guajinos Los Guajiros, los Guajiros, los Guajiros Como siempre Los Guajiros, para gozar Los Guajiros, los Guajiros, para gozar Los Guajiros, los Guajiros Y no tengo complejo Mira yo quiero bailar Ya sea rica yo quiero apretar Guajiros, Guajiros Yo te canto en el Guajiros Guajiros, Guajiros Guajiros, Guajiros 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 Guajiros